COIN acogió el domingo el tercer certamen de marchas profesionales organizado por la Real y Venerable Hermandad del Cristo del Perdón y la Veracruz, un evento previo a la Semana Santa que reunió en la Alameda a numerosas personas que pudieron disfrutar de los ritmos cofrades de importantes bandas de la provincia. Las bandas locales, la banda de cornetas y tambores de nuestro padre Jesús Cautivo de Málaga, la Agrupación Musical, la Pollinica de Marbella y la Agrupación Músico-Cultural de la Santa Veracruz de Alaurina el Grande. Hemos traído este año lo mejor que hay en bandas de música aquí en la provincia de Málaga y la verdad la prueba está que la afluencia de público aquí en la Alameda es muy superior a las de años antes. Los niños nuestros de la banda, tanto la nuestra como la de Nazareno, pues ellos están súper orgullosos del certamen de banda porque se codean con los mejorcitos de Málaga. Entonces claro, no es lo mismo que codearte con banditas que no se conozcan a Pollinica de Marbella, la Santa Veracruz de Alaurina de la Pepa que viene superior y lo que es la banda de Cautivo que es lo mejor que hay en Málaga. El certamen comenzó a las 12 de la mañana realizando un recorrido desde el Parque San Agustín a la Alameda donde las agrupaciones musicales ofrecieron su repertorio. Los anfitriones también impusieron las corbatas tradicionales a las bandas invitadas e instalaron una barra para recaudar fondos para la hermandad. Desde la Junta de Gobierno de la Hermandad decidimos de seguir potenciando lo que son los certámenes de banda, agradecer al pueblo de Coim que cada vez le da mejor acogida al certamen de banda, a nuestro vocal de contrataciones y banda que es José Antonio que ha tenido un esfuerzo grandísimo y al certísimo Ayuntamiento de Coim, en especial, a su concejal, a Santiago Urbaneja, que nos ha ayudado en todo lo que han podido. Los representantes municipales también acompañaron a la Hermandad del Cristo del Perdón en este certamen de marchas profesionales que engrandece las actividades cofrades que se celebran en Coim. Es un momento también de encuentro entre ellos, de convivencia, de poner en común también los avances que se van produciendo en las distintas compañías, en las distintas bandas y, por lo tanto, vamos a disfrutar de un día magnífico, un domingo de mañana en esta Plaza de la Alameda, de los sonidos característicos y los tonos característicos de las bandas de corneto y tambores de Marbella, Málaga, El Cautivo, a la Unión del Grande y Coim. ¡Gracias!